El silencio Que me llega hasta los huesos Ni el sarcasmo de mi sombra Que gobierna mi cuerpo Se me hacen largos los inviernos Sediento estoy de primaveras Se me han teñido las sienes Del color de la experiencia Mi caudal de metas se redujo A despertar un día más Un día más Para enfrentarme al espejo de mi vida Sin rencor Un día más Para acortar distancia Entre el ayer y mi mañana Al despertar Un día más Para beberme De un surbo el trago amargo Del dolor Ese que destila el desamor Ese que me arrastra por amor Ya no soporto Horas vacías Esas que escondidas me aniquilan Ni el sarcasmo que tiene el calendario Al hacerme revivir mejores años Se me hacen largas Las distancias Mi andar inquieto ha perdido su cadencia Ya mis manos decidieron estar quietas Cansadas de caricia Cansadas de caricia sin medida Mi caudal de metas se redujo A despertar Un día más Un día más Para enfrentarme Al espejo de mi vida Sin rencor Un día más Un día más Para acortar distancia Entre el ayer y mi mañana Al despertar Un día más Para beberme De un surbo el trago amargo Del dolor Ese que destila el desamor Ese que me arrastra Por amor De un surbo el trago amargo Gracias por ver el video